Las EcoBikes son bicicletas que son capaces de generar energía. La idea nació de un gimnasio, de ver cómo podíamos reducir los gastos fijos del gimnasio como tal. Es una bicicleta de spinning convencional a la que se le hicieron adaptaciones electromecánicas donde se aprovecha el movimiento generado por el usuario en el momento que está operando la bicicleta y se aprovecha la energía eléctrica para el establecimiento. Establecimiento en la parte comercial, también se puede para aplicaciones residenciales y aplicaciones industriales porque en realidad estamos recuperando la energía del movimiento como tal. Con una hora de pedaleo prácticamente tener la iluminación de una casa ni familiar, de cuatro habitantes. El cuenta de las bicicletas es bacano porque todo el mundo ha tenido contacto con una bicicleta ante una vez en su vida. O porque va al gimnasio, o porque es un medio de transporte, porque es un medio de deporte, porque la tiene archivada en el garaje, o porque sea lo que sea. La idea de nosotros es simplemente que vos no tengas que hacer gran parte o comprometerte directamente con el producto, sino que el producto simplemente se adecue. Entonces yo simplemente hago es que al pedalear direcciono la energía que estás generando a uno de los circuitos de tu casa. En ese mismo momento te estás consumiendo la energía. Entonces, sin ser como muy traumático, simplemente vos te conectas, de la bicicleta sale un enchupe a 110, y lo conectas a tu pared, y simplemente estás ahorrando desde ese mismo momento. Lo que se va a ver reflejado en la factura de servicios que te llega a nuestra mesa. Es la oportunidad que encontramos nosotros, que la bicicleta no es una inversión muy alta, no requiere una infraestructura previa, sino simplemente instalarla y operarla, o sea, utilizarla, pedalearla como cualquier otra bicicleta. ¡Haciendo más. ¡Haciendo más! Y hasta los caminos. ¡Haciendo más. El plato de mercados con tour. ¡Haciendo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Haciendo más! ¡Haciendo más.